Me dio como si me hubiese metido una mitad completa Blanalyzer, get the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir Yo nunca me voy a dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Nunca flow más luma, siempre real G Y hasta triple H le hacemos la pediri Los palos son AR, 15 Y yo no soy Romeo, pero en el estadio soy el king Y yo no vendo carros y ya tengo un dealer Soldado los conceptos como los Beatles Y con la lenta y se parte mi lente Michael Jackson los zombie thriller Yeah, AP, bros, my neck, froze Par de hoes, pussy, close Versa, Dolce, perra, Porsche, moña, crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Ganga como 27 y nieta, esto el palo rompe discoteca Quien tuviera a mí me importa una puñeta Me quieren dar pa' verme en una camiseta Y yo siempre ando como obvio, anda con Drake Respeto a Don pero yo me siento como el rey Ella quiere que le mezcle el link con el spray No can y termina to' como C9 Y siempre quise ser bichote Y en prendas se me fueron 112 Yo la perco dentro del pote Desde las 5.12 ahora to' me conocen En la calle como Pablo Los interiores rojos como el diablo Hoy en día ya ni hablo Con el A.P. sabes de cuánto hablo Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Y luce en short y tengo hasta las gringas locas con el boy Y sin bajar le sigo Facturando money every day, every day Shooters que no fallan como Clay, como Clay En la unión está la fuerza, es verdad como dice el dicho Pues porque no se unen y entre to' me maman la cago es el bicho No tengo amigos nuevos, son los mismos desde que estaba en el piso Siempre corro derecho, laciono en rizo Las prendas alumbran como los focos de los estadios Ustedes roncan mucho pero como ustedes he visto varios Roncan de afuera pero nada de bajar pa' acá Llámale al almero pa' estrenar contigo el R y le checa Un día soñé con ser grande y llegamos aquí y nos jugamos En PR la declara y nos matamos Ustedes juran ser duros pero todo eso es en vano Y nosotros mientras más nos subestimen más demostramos Micky, wow Ey, ¿cuál es tu ganga? La de chicolano Me usan las trocas pa' cazar los deportivos Para fichurriar, si te digo cuánto cobro por featuring La cara se te va a desfigurar Saludo a los blogs, los creeps, Trinitario y Latin King A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir A las putas me las clavo y las bloqueo a los Shakir Últimamente me ha dado con las que no son hechas aquí Baby, yo ando con mi ganga Donde quiera estoy respetado por los que mandan No me importa quién tú seas ni con quién andas Todo lo mío siempre activo pa' el que se lamba Llevo tiempo aplastando estos cabrones Hasta en sus propias canciones Nunca me va a sorprender que algún cantante me traicione Me paso con los mismos, pero suena en todas las estaciones Si doy la verde va a caerse todo el que se asome Están copiando desde que se preguntaban cómo me salía El Draco los pone a bailar flamenco como Rosalía Si yo no diera los códigos que ustedes desearían Ojalá Dios les multiplique lo que desearían No se lo mamo a ninguno, por eso mal les caigo Sin hacer fuerza de opacarlos, yo siempre me encargo Ustedes sigan mendigando y fui turín buscando Yo firmaré nuevos talentos como Farro en carbon Soy la evolución de Niengwe y Goscu Nigga fuck you, ellos metiendo pil y yo cobrando walkthrough Cabrón mi movie no la tiene ni Netflix ni Roku Yo hablaba de esta mierda con correa dentro de un lotus Esto es PR los paquetes y las gorras planas El bicho te lo maman y se hacen pasar por pana Todos ustedes son fake y yo sé bien lo que se traman Cualquier cosa pregunten por mí en Caimito Quintana Que en paz descansa el Bossing Homeman y también Juan Llano Mis locos siguen activos y les llegan si los llamo Mi gang es una familia como los Arellano Invoquen al John King con los símbolos en la mano No es real, man y gana un café Pa' tu una cachá Mate no engancha Ey, ey No mire pa'ca Ey, ey Quiero más botellas y más Pritches, los trabajos ya pasaron el Pritches, yo los vendí en 30 y lo compré en 15 Yo los vendí en 30 y lo compré en 15 La probatoria a mí me estresa, me es positivo a mi, honesta Yo tengo un problema de riqueza y no me llevo con nadie a Flow Vegetta Pa' tu dando money every day, every day Churres que no fallan como Clay, como Clay Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga, almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Bra, 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 bra yama, bra yama, yeah Para dímelo a Nuel, este es el ritmo y más igual a la gran puta de la historia del trap Bra, mi yoga, cromo la X ¡Suscríbete al canal!